Vamos a ver que no hay que ver Bueno si, un poquitico de sabor latino A little bit of La triunfita Vaya 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 Twice Saga la baila, saga la saga la saga la saga... Este que me ha mandado Me has pintado el corazón Por lo mas que intento olvidarlo Mi alga no da razón Es mi corazón ABLAZADO Maldito y abandonado A ver, a ver Como me estás haciendo mi vida ¿Quieres escucharlo ahí, vamos? One, two, three, go Ah, ah, tu corazón me encanta One more time Ah, ah, como me duele el amor Este aire me está matando Me has brindado el corazón Por unas que intento mirarlo Mi alma no va a nacer Ah, ah, tu corazón es brindado Habla, mandalo, familia, ahí Ah, ah, como me duele el amor Yeah, you sing so cool Ah, ah, como me duele el amor Ah, yeah, yeah, yeah Ah, ah, como me duele el amor Me siento feliz de estar hoy aquí cantando para ustedes Me siento feliz de estar hoy aquí cantando y bailando para ustedes Ay, me llena el alma, me llena el corazón Y a mí eso por poco no importa Ay, por eso te actúo así como duele El olvido Como duele el corazón Sí, sí Por donde duele esta ruida Si tu muerte ha pitado el corazón Dice el coro así Ay, corazón espinado Arriba Ay, me llena el corazón 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 Ay, me llena el corazón